Pasando a otro tema, también relativo al sexo porque sea algo que nos encanta escoger Aprobaron la venta del Viagra femenino en Estados Unidos Sería para festejar, la verdad, si no tuviese ciertas implicancias Vos escucha, tía Hacete cuenta que tenés una vagina Se miraba la concha Hagan de cuenta todos que tienen una vagina acá presentes Mari, no, porque bueno, ya posee una Se trata de una nueva opción farmacológica llamada Vilesi Como Calesi pero con B corta Pero conocida popularmente como Viagra femenino Que se aplica, escuchate esta En forma inyectable 45 minutos antes de la actividad sexual Para los que nunca consumieron Viagra masculino o estándar Es una pastilla del orto que vos te la pones, te la clavas y a los 20-30 minutos Te hace efecto y te manda torrente sanguíneo para el pito Es una boludez, es una pastilla que agarraste y la tomas Casi que no tiene contraindicaciones a menos que seas hipertenso Y listo, ahora Inyectarte 45 minutos antes de coger No te la veo muy viable, muy divertida Y como que es mucho más complicado para la mujer O sea, ya el hecho de que sea inyectable Es raro, porque ¿Quién te la va a inyectar? Si vos no sabes inyectarte algo Que vas a ir a la farmacéutica y le decís Hola farmacéutica, quiero coger Me ponen la inyección de Viagra O sea, es como que no Igual me imagino que es intramuscular Tipo, ya Está indicada igualmente para mujeres premenopáusicas Que es un trastorno Esto es un trastorno del deseo sexual hipoactivo generalizado adquirido O HSDD en inglés Según el comunicado oficial de la FDA El medicamento activa los receptores de hormonas Aunque se desconoce el mecanismo por el cual mejora el deseo sexual Y la angustia relacionada O sea, básicamente van a poner a la venta algo que no tienen idea Esto es medio raro, eh Es medio raro Claro, esto es medio raro Ahí es la cosa Se desconoce cómo lo hace Pero sin embargo lo ponen a la venta ¿Estamos seguros de esta noticia? Estamos muy seguros Aire de Santa Fe Esto viene directamente de la provincia Comegatos Se inyecta debajo de la piel del abdomen ¡Ah! O el muslo 45 minutos antes del encuentro sexual No se debe usar más de una dosis dentro de las 24 horas Ni más de 8 por mes Es que no puede ser real esta noticia O sea, no pueden aprobar un medicamento para venta legal Con un solo 25% De satisfacción O sea, un 25% de aprobación Esta noticia me parece que tiene toda la pinta de ser fake Acá te tira, mirá, arroja El organismo que controla los medicamentos en Estados Unidos Advirtió que la droga cuya denominación genérica es Bremelanotide Tiene efectos secundarios tales como Náuseas, vómitos, enrojecimiento Reacciones en el lugar de la inyección Dolor de cabeza Embarazo Embarazo psicológico Diarrea Todo No, pobre Lo cojan por el orto cuando tengan esto Mal, no Qué hinchaste Ay, Dios También aumento de la presión arterial Que eso me parece lógico 12 horas después de su ¿Qué? 12 horas después Que después de las 12 horas Sí, puedes tener todo eso O sea, una noche de sexo desenfrenado Y al otro día te cagas en sí Una embolia Termina siendo tu abuela Tenés una regresión a bebé prematuro No debe utilizarse en pacientes con presión arterial alta Que no está controlada O en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida Indica el FDA Que ya a esta altura vendría a ser Falsos doctores anónimos Que en 2015 Había autorizado La venta de sexo Sí, como que no le creo mucho a esta onda Una droga que para el deseo sexual Que es inyectable Que produce Tiene tantas contraindicaciones Y que encima Dio resultado en el 25% de las mujeres que la probaron Que salga a la venta Es muy turbio Ojo, porque si la droga A ver, ahí en el artículo decía Que la droga estimulaba los receptores Los receptores sensitivos de la cola Para hablarlo así No, que tiraba a las hormonas Se activa y activaba los receptores Si hace eso Está bárbaro Porque significa que tiene mayor sensibilidad Y al tener mayor sensibilidad Tiene mayor placer El problema está en que Las contraindicaciones que tiene la droga Son Te hace más mal que bien Sí Y encima no te aseguran de que vaya a funcionar Laura Tienekö Super X Y disse Lo 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 Lo